Música Bueno chicos, vamos a empezar la edad oscura en los Plants vs Zombies Por ahora os puedo decir que es la que menos me gusta de todos Bueno, es todo de noche, no hay sol, no hay sol Entonces, pues es un problema, es un problema que no nos caigan de vez en cuando soles Bueno, mirad, aquí tengo unas tumbas, ¿vale? Que las puedo abrir, pues para sacar los soles Lo que pasa es que no me he dado cuenta Porque podía haber pillado si no el bicho este que lo que hace es Quitar las lápidas, ¿vale? Entonces aquí, pues no queda más remedio Que las cosas que tenemos, pues vayan cargándoselas Vayan cargándoselas Y ya os digo que dentro, pues hay soles Pero claro, eso cuando pasé esto, pues no lo sabía Lo sé ahora, que ya voy pues un poquito más avanzado ¿Vale? Bueno, pues aquí estamos Poniendo lechugas Menos mal, menos mal que por lo menos tengo lechugas Que estas, pues ya sabéis que Estas ya sabéis que sacuden Vamos, lo indecible, sacuden Bueno, y poniendo nueces también Que las nueces quieras que no Oye, pues hace que se ralenticen un montón Que vayan mucho más despacito Y bueno, los para aquí un montón a A los zombies Pero ya os digo que por ahora Ya no os estoy hablando Ni de nivel de dificultad Ni nada de nada, ¿vale? Sino De que es la que menos me gusta ¿Vale? La edad oscura Esta Bueno Pero oye, ¿hay que pasarlo? Pues hay que pasarlo Hay que pasarlo, chicos Si es que no hay más remedio Que pasarlo Bueno Lo que nos viene aquí Lo que nos viene aquí, chicos Casi nada Casi nada Bueno Eso que oís por ahí Sonar Como una campanilla ¿Vale? Es que Alguno Pues me está diciendo Que si echamos una partida Y cosas de estas ¿Vale? Entonces Bueno Pues como no va a dejar de dar El coñazo Voy a echar una ojeada ¿Vale? Y ahora sigo con vosotros ¿Vale? Bueno A ver A ver ¿Cuándo subirás La mía? Aquí hay uno Que me dice Que Que Ah Sí Pues qué faena Porque es que Porque es que Aquí uno me dice Que cuando subiré Su partida ¿Sabéis lo que pasa? Que se me ha perdido La La he Borrado Sin querer Y no No puedo Recuperar Porque Está en otro disco Y no me aparece En la papelera Así que Tendremos Que echar Otra Algún día Bueno Pues aquí uno me dice Que cuando la voy a subir Si es que Si es que De verdad chicos Que se me han Hoy Hoy sin Sin querer Borré un par de archivos Pero sin querer Y es que No me aparecen en la papelera Porque los tengo en otro disco ¿Vale? En otro disco Y yo no sé que 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 pasa ¿Vale? Eh Me están Machacando Porque además chicos Es la hora de cenar Pero bueno Oye Que Que No os podéis quejar Porque estoy Jugando con vosotros Y Le voy a decir A este Que Que me recuerde Que la tengo que grabar Porque claro Es que si no Si no la faena Que tenemos Que no me acuerdo Porque Si hombre Voy a jugar una partida Dos veces Que no chicos Ya os he dicho Muchas veces Que no me Asaltéis Me estáis Asaltando ¿Vale? No No me Asaltéis A traición O sea No voy a aceptar Por ahora No voy a aceptar Ninguna partida Que no tengamos Apalabrada Bueno Mirad Ya estoy poniendo aquí Los rompetumbas ¿Vale? Los rompetumbas Y bueno Parece que tengo aquí A los prendas Estos ¿Vale? A los escupidores De guisantes Que está con Con la mejora esta Que tiene Que tiene de haberla Haberla plantado ¿Vale? Que entonces Te viene con nutriente Pero solo en el momento Solo en el momento De ponerlo ¿Vale? Ya sabéis Donde me aparecen Los tiestos Y todo el tema este ¿Vale? Entonces bueno Pues eso está muy bien Chicos Eso está Pero que muy bien Vaya Me ha llevado En este caso Si os dais cuenta Bueno Imagino que para eso Pues tendrá que ser O bien agricultor O bien que le suenen Las cosas O tal Pero ya no hay Cortadores Cortacésped Ahora Lo que hay son Arados Eso es un arao Pero es un arado De los de mula Chicos Esos Ahora pues igual Estáis acostumbrados A ver Arados de tractor Y cosas de estas Antiguamente Pues se araba Con mula ¿Vale? Bueno Pues esto Que hay ahí Hay ahí En vez de los cortacésped Son arados De mula Bueno De mula De bueyes De animales ¿Vale? No de tractor Si lo buscáis Por internet Bueno Pues lo veréis ¿Vale? Que son Que son así Y vamos Yo os lo digo Porque yo He arao Con arao De estos De mula Si, si, si Bueno Vale Vale, vale, vale Bueno Pues vamos a seguir Vamos a seguir Estaba viendo Que me habían dicho ¿Vale? Bueno Fiesta de piñatas Chicos Fiesta de piñatas Me gustan las fiestas De piñatas Porque al final Dan premios Al final Dan premios Mira Parece que estos Escuquidores de guisantes Son escuquidores de guisantes Pero helados Porque parece como Que les hielan O algo así ¿No? Lo digo por el colorcito Este que Que les ponen A los bichos Bueno Mira Parece que Joder Si todavía nos quedan Aquí un montón Me cacho Y hielo Que nos viene encima Tú Tranquis 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 Mejor mal que tenemos Pinchitos de estos Que se ponen en el suelo Que menos para estos Que vienen volando Chicos La verdad que Funcionan Pero genial Porque Según van pasando Vale Pues Les va jorobando Y se va muriendo La verdad que sí Que me gustan Me gustan los pinchitos Estos Que se ponen en el suelo Como el césped Estos Estos que hay ahí Mira que tienen ojos Tienen ojos Y ahora ya me los dan Con disfraz Porque conseguimos En una En una Uno de los premios Que nos dieron una vez Era A ver Tres piñatas Tal Bueno Mira Un melocotonero No sé qué Vale Pues vamos A ver Vamos a ver Anda Mares piratas Día 5 Joder chicos Se nos ha colado Se nos ha colado Aquí una de piratas ¿Sabéis lo que pasa? Pues Que la banda Está borracha Iba a decir Perdona No Pues que en algún momento Se me ha colado No Si todas Tienen 10 11 12 13 8 8 9 Todas tienen Fecha No No sé No sé No sé No sé No sé No sé lo que ha pasado Chicos No tengo ni idea Pero En principio En principio No se me ha colado Ninguna No Bueno Pues Oye Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Lo que yo ya no sé Deciros Si el día 5 En los mares piratas Ya estaba sacado No No Me lo habré saltado Porque vamos Yo creo que repetidos No No están Chicos Ya que Bueno De todas formas Perdonadme Porque son tantos juegos Tantos archivos Tantas Que Que es normal Ando cambiando De juego Ahora juego al Boom Beach Luego juego al Battle Luego juego Al BMC Luego juego A no sé qué Joder Pues igual En vez de Guardarlo en un sitio Lo he guardado en el otro Yo que sé Bueno Yo sé que Vosotros Lo comprendéis Y Y me perdonáis Estos lapsos Bueno Vamos a ver Vamos a seguir aquí Con Con los tenebrosos Estos Eh La edad oscura Tumbas Tumbas De ahí venía De ahí venía El título El otro día Puse a un vídeo De estos El tumbas Tumbas Ja 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 Y quizá alguno Pues no lo sepáis Es que hay una canción Hay una canción Que se llama Los esqueletos Los esqueletos Juegan un partido Con la cabeza De un recién nacido Tumbas por aquí Tumbas por allá Tumbas Tumbas Ja 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 Los esqueletos Hacen el café Con el agua sucia De lavar los pies Tumbas por aquí Tumbas por allá Tumbas Tumbas Ja 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 Bueno Ya no me sé más Oye Las setas estas Que tienen así los ojillos Son alucinantes Bueno Es que son alucinantes Son alucinógenas Porque lo que hacen es Les hacen A los A los zombies Que se la comen Les hacen Volverse para atrás Y pegarse Y pegarse Con los zombies Con los que se cruzan O sea Y les quitan vida Y se los cargan Juy Que gozada Mira 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 Este que tiene ahí Un cubo en la cabeza Mira Se está Se está peleando Con el otro Se le ha cargado Y ahora sigue Y a pelearse Con este otro Pero bueno Oye Y ya veréis Ahora aquí El primero Que se coma la seta Pues a pelearse Con los demás A los demás Como son muchos Pues le han ganado Claro Es la gaita que tiene Bueno Noche 4 Humoseta Pues nos han dado Pues nos han dado Una humoseta Chicos O vale A ver Los zombies Van a aspirar Bueno Aquí siempre hay que poner Una de estas De las pequeñitas Que cuestan 25 Porque Porque aquí Me parece que Si no Pues no hay soles Mira Tenemos ahí otra vez Soles No salen soles De las tumbas Chicos Vaya tumbas Más guapas Se venden tumbas Con soles Señores Bueno 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 Ahí arriba Ahí arriba En la En la penúltima Tengo que poner algo Bueno He puesto una humoseta De estas Bueno Como dispara Como dispara Señores Este Se nos va Que se nos va Que Menos mal Que tenía un chabón Un chabón Oye Bueno Este Mejoroba este Este que viene ahí Haciendo el pelele Vale Es que no hay No hay forma de darle Porque en el momento Que le das Empieza A bailar A girar Como un Torbellino Vale Mira mira Y es que no hay forma No hay forma De pararle Mira Y cuando eso Como que se queda Ahí congelado O sea Este de verdad Es un puñetero Es Pero Pero El más puñetero De todos los que hay Le vamos a tener Que poner un chabón Un chabón Con el chabón No baila Con ese No baila Chicos Eso lo puedo asegurar Bueno Mira Ahí viene otro Ahí viene otro ¿Cómo se llaman Estos Que les hacían A los reyes Reírse Y tal Los Bueno chicos Luego me acordaré Vale Los bufones Es un bufón Un bufón De la corte Vamos Por lo menos Va vestido así Vale Un arlequín O un bufón O un arlequín Bueno Chabum Chabuf Chabuf Ya sé que pone Chabuf Pero a mí me gusta Más Chabum Y luego hay Esos pequeñitos Que son frailes Que son un poquito Mamoncetes Bueno Le hemos puesto Un chabón Ahí Y a ver aquí A ver aquí A ver aquí ¿Qué hacemos? Porque este otro Está ahí comiéndose Pero claro No No hay nada Que le esté dando No tenemos nada Que le esté dando Ah Ahora sí Vale Vale Hemos cambiado Una seta Por otra Ahora ya esta Esta la está disparando Vale Y mientras Mira Y cuando está congelado También Bueno 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 Tenemos ahí A dos Que se están comiendo Una nuez Que están con un Con un cubo Son cubos De madera Chicos No son cubos De hierro Ni nada Vale Son cubos De madera Bueno Hemos pegado Otro chabún Y este Pues ahí le tenemos Dándole caña Dándole caña Se está comiendo La nuez Pero bueno Ahí Va Otra Ala Chabún Fuera Venga Venga por ahí Hombre Bueno Vamos a ver Vamos a ver Mirad Aquí Vaya Hay un bug En el juego Y no nos aparecen Ahora pues Los dibujitos Entonces Vamos a usar La mejora Hay veces Que me ha pasado Como por ejemplo Que me salen Veis Aquí Me salen Y no se ven Bueno Entonces Me he salido El juego Me he vuelto A meter Y ya Aparece Por arte De magia Aparecen Por arte De magia Bueno Mira como Uy que bien Uy que bien Si las tengo Las nueces Con 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 escafandra Oye pues Las nueces Con escafandra Me encantan Pero Lo que se dice Me encantan Bueno Ponemos ahí Lechugas Y no hemos puesto En las otras Porque Las lechugas Necesitan Solo una Como haya dos casillas Entre medias Pues no va No 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 escapar La lechuga De pegar Vale Entonces Ahí lo que nos sobra Pues son estas Son estas Tumbas Vale Pero bueno Que oye Que tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Mira ahí lo que hemos hecho Ha sido pues poner dos nueces Poner dos nueces En vez de una Bueno Ya habéis visto Al arlequín este Como le ha sacudido A la lechuga Hombre Va a venir aquí Riendose de nosotros No te digo Pero bueno Que se ha creído Hombre Que se ha creído Bueno chicos Y esta Pues ya Es La última Partidita Que jugamos La noche 6 Vale Oye Espero que os haya gustado Que perdonéis El lapsus Que ha habido ahí Poniendo El 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 Este Pero bueno Oye Tampoco Tampoco pasa nada Vale Tampoco Pasa Nada Y bueno Pues que Os siga gustando El canal Eh Y que Sigáis pues eso Jugando conmigo Aquí Al Al que más jugáis Es al battles Que sepáis que Oye que también Podemos jugar Si queréis Al Al Bete de 5 Eh Cooperativo irreventable O sea Sin ningún problema Vale Pero sin ningún problema De ningún tipo Eh Me parece que con algún Suscriptor Pues ya Ya he jugado Vale Y nada Y algún Beach Oye pues Poco a poco Ahí vamos Eh La fuerza operativa En la que estamos Bueno pues cada vez Va creciendo un poquito Más Porque hay Suscriptores del canal Que se van Se van metiendo En un principio Pues había 3 Y ahora me parece Que ya somos 8 Vale Yo pues no No ataco Porque es que tengo Una mierdecilla De nivel Vale Entonces pues es que Es una tontería Que ataque Porque no voy a hacer Nada de nada Vale Bueno chicos Oye que seáis felices Y hasta La Próxima Que os vaya Muy bien Vale Venga chicos Hasta otra Chau 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 Chau